a la marea roja y un machín color como marrón este lado no tanto allá pero de este lado está bien machín el color vamos a seguir remando no te va a ver nada verdad después de como dos meses de no venir a pescar el quique aquí anda el güey nada más que regresó bien salado no sacamos nada nos saló el día el güey ah si yo estoy sacando una sierrita si es cierto gopro para vídeo